FUTBOLISTA PIERDE 2 A CERO FUTBOLISTA PIERDE 2 A CERO Su actual mujer está en la Argentina de incógnito porque vino a hacerse una cirugía Su ex le acaba de ganar otra vez judicialmente y esto será seguramente tema de la semana No, no es así Mingo, no es así, no es así, estamos hablando de un astro ¿Un astro? Sí No, es futbolista, futbolista Júdica, Júdica Júdica Increíble el truco Juana, ya saben En los Estados Unidos ¿Qué hay que ver? Un juez Hoy están los 12 todavía que para el lucro ¿Vos sabés que sí cantaba en la banda esa? ¿Súper tal? ¿Súper tal? Sí, en el Sacciones de América La banda que cantaba, súper tal En los Estados Unidos El presidente está hablando de otra cosa Esto sucedió un revés judicial Un revés judicial En los Estados Unidos Un juez atestó un golpe contra este hombre Grieza Que se está enterando que La justicia le dio la razón a su ex Y él que quiere ver la presa no lo logrará La justicia le dio la razón a Claudia Villafañe contra Diego Armando Pagagona Y tomó Y tomó La defensa de Claudia Porque él quiere mandar la presa por haber comprado departamentos según él con su dinero Claudia dijo Mi padre, Don Coco Villafañe, jugó en el casino Ganó un dinero Y con eso compramos los departamentos En la defensa de Burlando con Claudia Y aquí estamos en condiciones de adelantar en calidad de primicia Que la justicia le dio la razón a Claudia Y toma su defensa Le cree que la plata era del padre Y Maradona tiene otro gol en contra Y esto es una Toma Y Amadeo Carrizo Amadeo Carrizo Entonces La quiso mandar presa en Argentina por haberle robado ¿Se acuerdan los banderines, las camisetas? La justicia dijo No Ese fue el primer gol en contra para Diego Ahora Estados Unidos La justicia dice La plata vino del padre Solo tiene que demostrar ahora Cómo la ingresó al país ¿Por qué Estados Unidos? Porque el juicio es Miami Todo pasa en Estados Unidos Y Rocío Oliva está en la Argentina Y vino a hacerse en la cirugía Y está en la Argentina Rocío Oliva No dije No digo yo Se acrigó al país No digo yo Noте No 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 CC por Antarctica Films Argentina